Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Lunes 23 de mayo, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes, de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Feria de Pascua Los discípulos, además del ejemplo del Maestro que les precedió en la tribulación, dispondrán siempre del aval y de la fuerza del Espíritu de la verdad, que procede del Padre y que dará testimonio de Jesús. Según San Juan, el proceso del mundo contra Jesús se ha de promulgar en la real y en la concreta existencia a los creyentes, sin escudarse en componentes o buscando refugiarse en frívolos pretextos. Los auténticos cristianos han de mostrar, en el empeño de todos los días, que conocen y siguen a Cristo y que, en consecuencia, están dispuestos a dar un testimonio valiente de Él. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.